de la ciudad de México. Tenemos información en desarrollo siempre hablando de estos operativos que realizaron las autoridades porque la PNC ha reportado la captura de un presunto acosador y nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos informa. Te escuchamos. Así es gracias y muy buena tarde amigo televidente compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles este viernes tenemos una actualización informativa en el contexto de la realización de operativos coordinados por la dirección general de transportes y elemento de provial. Estuvimos ubicados sobre el kilómetro 31 de la ruta interamericana en donde nos pudimos percatar que los inspectores tuvieron la necesidad de sancionar a tres conductores por diferentes situaciones. Primero observamos un bus procedente de la ciudad de Guatemala con destino hacia el departamento de Quiché que no contaba con la tarjeta de operaciones. Es por ello que se le sanciona con 25 mil quetzales y se hace un llamado en este caso a los transportistas a no arriesgarse a manejar de esta forma los buses denominados piratas porque la sanción es bastante considerable 25 mil quetzales. Posteriormente observamos a una unidad de transporte extraurbano que también pues iba sobrecargada y se le sanciona con tres mil quetzales. Luego de ello pudimos observar a otra unidad de transporte cuyo conductor pues tenía el destino hacia Momostenango. Esta unidad de transporte que se encuentra a mi espalda ha sido detenida momentáneamente porque una de las pasajeras denuncia una situación. Ella viajaba pues en la parte trasera de este autobús y aprovecha este retén para pues por medio de la ventana salir un poco y indicar a las autoridades que estaba haciendo parte de abusos por parte del ayudante que al parecer viajaba en estado de ebriedad. Voy a acercarme a ella nuevamente para que nos pueda comentar respecto a esta situación. Señorita, muy buena tarde, disculpe, la quiero abordar respecto a estos abusos que usted está denunciando ante Policía Nacional Civil para que nos pueda comentar qué es lo que vivió en el interior de este autobús. La verdad me incomodó mucho que el ayudante se pusiera a verme de pies a cabeza, me empezara a decir que si yo iba a una playa nudista ni siquiera voy pues diría yo en brasier o en minifalda, que no estaría mal pero no voy así para que él me dijera esas cosas. Empezó a decirme que si voy a una playa nudista que es sexy, que no sé qué, no me importa, no se lo pregunté, no me interesaba y aún así yo le pedía que por favor se fuera para adelante, que si estaba borracho, yo realmente no me importaba y que si estaba borracho él no tenía por qué estar trabajando y él siguió ahí parado, las personas se dieron cuenta que él siguió parado, se quedó como unos cinco minutos parado frente a mí viéndome y no se quitaba de ahí y me dijo que si no me gustaba que él me bajaba del bus y le dije no me puedes bajar, si alguien me va a bajar que sea el chofer y empezó a decirme que no, que el bus era de él y que él me podía bajar cuando él quisiera y de ahí me quiso cobrar también por mi perrita cuando se enojó. Muy bien, imagino que se incomodó en algún momento, sintió temor ante esta situación. Sí, sí, la verdad que sí sentí temor pero ya cuando me empezó a decir eso yo también lo encaré y le dije mira si quieres que una mujer te avergüence también, sígueme. Muy bien, y cuando usted observa este operativo y a las autoridades, ¿qué es lo que decide hacer? Yo, Coabal, vi antes de que el bus parara, vi que estaban acá y le pedí al señor que me venía ayudando que si podía bajar la ventana y vi al chico que estaba parado y le grité, mira el ayudante va borracho. Ok, muchas gracias señorita y qué bueno que todo esté bien, afortunadamente pues se encontraba este operativo en este lugar, es esta unidad de transporte a la que hacemos referencia y pues la señorita por medio de esta ventana es como da aviso a los elementos de provial y a los inspectores de la DGT desafortunadamente ellos no pueden retener a ninguna persona y sí constatan que el ayudante se encontraba en estado de ebriedad, él rápidamente lo intentaron detener pero se marchó del lugar. A partir de eso la dirección general de transporte decide imponer una multa de mil quetzales al conductor, el conductor no está ebrio, él se encuentra justo a un costado donde estoy ubicado y pues manifiesta que sí en efecto el ayudante venía bajo algún efecto de los estupefacientes o alguna bebida alcohólica, es parte de lo que se da esta mañana de estos operativos previo a Semana Santa, sin embargo esta situación en torno a los operativos continuará en diversos puntos del territorio nacional guatemalteco, hoy observamos estas tres sanciones de 25 mil quetzales por pues una unidad de transporte pirata que no contaba la tarjeta de operaciones, también otra sanción de tres mil quetzales por viajar sobrecargados y pues esta última sanción porque el ayudante no se encontraba pues en sus cinco sentidos estaba en estado de ebriedad e intentaba pues intimidar a una señorita que viajaba como pasajera, es parte de la actualización que tengo a esta hora, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias Alfredo Mendoza por trasladarnos a esta información, es así como entonces se tiene el testimonio justamente de esta mujer que fue víctima de acoso sexual, algo que hay que mencionar por supuesto es la importancia de la denuncia y darle seguimiento a lo que tengan a conocer las autoridades, este proceso de investigación, nosotros estaremos muy atentos a qué ocurre con este caso pero es importante como les mencionaba visibilizar este tipo de situaciones que es bastante común no solo en el transporte público sino también en distintos sitios.